Las historias behind me son traídas a ti por... Ifato, agencia creadora del Full Experience Marketing, celebra sus primeros 30 años en la industria con un alto enfoque en la creatividad. Ifato se ha convertido en un pilar de muchas marcas, junto con sus socios estratégicos y un equipo nutrido de especialistas de primera línea. En tu experiencia, ¿tú cuál crees que ha sido el reto más grande que has tenido? Híjole, pues muchos. Pero probablemente uno de los retos más grandes que he encontrado en esta industria. Yo trabajé por ahí de 1999 a 2002, 2003, para lo que era Expo Bancomer, que se llama Expo Santa Fe México. Y en ese entonces el edificio, la verdad, siempre fue un gran proyecto, un proyecto realmente pensado y hecho por mucha gente experimentada de diferentes partes del mundo. Sin embargo, bueno, pues en su proceso se complicó la construcción, se complicaron los tiempos, y se vinieron los compromisos de exposiciones, que ya se tenían que abrir, se tenían que atender, contratos firmados no solo con los organizadores, sino con cientos de expositores. Y uno de los grandes retos fue haber logrado que el edificio, a pesar de no estar terminado, a pesar de estar todavía con muchas carencias, que obedecieron a diferentes factores, pues nos tocó formar un equipo que lograra que funcionara, que lograra que los eventos se realizaran. Nos faltaba mucha infraestructura, nos faltaban muchos servicios, y la verdad es que se hicieron grandes eventos a pesar de ello. La gente obtuvo al final del camino, pues sí, con algunas carencias, pero obtuvo los resultados que son lo más importante, no el contacto cara a cara, el relacionamiento, los negocios, el encuentro de nuevas tecnologías. Entonces, esos objetivos sí se lograron cumplir, pero sí, bueno, fue un reto de muchos días, muchas noches sin dormir. Sí, me imagino. Casi, casi, pues persínate porque... A ver qué va a pasar. A ver cómo nos sale esto, y ese ha sido uno de los principales. Por otro lado, yo creo que uno de los retos también importantes, nunca terminan, o sea, cada evento es un reto, incluso los eventos que se realizan periódicamente, año con año, o cada X periodo, que tú crees que ya lo tienes dominado, que crees que ya está planchado todo, pues no, siempre se presenta algo. Por un lado, porque tienes que innovar y ver qué le pones nuevo, que le quitas, que le sumas, y bueno, eso ya en sí siempre es un reto, ¿no? Ahora qué le mejoro, qué le pongo diferente, qué le hago atractivo para la siguiente edición. Y nunca falta algo, ¿no? Nunca falta algo que te viene a ponerle sabor y presión y estrés a los eventos. Claro. Desde cosas a lo mejor un tanto sencillas que puedes solucionar, pues a veces como cosas cuando, no sé, los temblores, es la influencia que te mueve todo y te hace mover los eventos o cancelar, y bueno, se vuelve todo un reto, ¿no?